Amor de nombre, que estás haciéndome llorar, una vez más. Amor de nombre, que estás haciéndome llorar, una vez más. Amor de nombre, que estás haciéndome llorar, una vez más. Amor de nombre, que estás haciéndome llorar, una vez más. Amor de nombre, que estás haciéndome llorar, una vez más. Amor de nombre, que estás haciéndome llorar, una vez más. Amor de nombre, que estás haciéndome llorar, una vez más. Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo Te quiero, porque quiero que el mundo no existe una razón Y más no me doyó, que no sea por mi mente Anda, ríndete, si te estás queriendo canto ¡Bravo!